¿Qué onda reza? Te saludo a tu compa Armando López En esta ocasión para invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube Me encuentras como Maquinista Acordeón en YouTube Para tutoriales de acordeón En esta ocasión le voy a hacer una canción que se llama Maracas Al estilo del grupo, no del grupo no, de Arnulfo Jr La canción la tocamos en tono de re sostenido La vas a encontrar ya disponible de hecho en el canal Dice más o menos así Suéltela compadre, 3, 4 La canción la tocamos en tono de re sostenido